¿Y qué pasa si el día de hoy yo te quisiera hacer pecar? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Bueno, yo creo que cobe la ruta del wey, está bien, ¿sí? Ahí nos manda por la 26 ahí. Sí, sí, yo creo que sí está bien. Pero pues, no sé, mientras tanto nos aumentamos un ratico, pues hablamos, te conozco, ¿sí? Sí, vagano. No sé, cuéntame tú, ¿qué haces? ¿Solamente trabajas en esto? No, pues yo estudio ahí, yo estoy estudiando una ingeniería ahorita y no hay, en la tarde me dedico a lo que es el drive y aplicaciones así vaganas. Ah, sí, pero estás soltero, comprometido o algo. No, yo con mi pareja llevo cinco años. Ah, pero esposa o novia, tranquilo. No, somos novios, somos novios. ¿Son novios? Sí, algo vagano. ¿Y qué pasa si el día de hoy yo te quisiera hacer pecar? ¡Guerda, compa! La mañana está jodida porque yo estoy comprometido. Sí, estás comprometido. Yo respeto mucho a mi novia ahí. Ah, no, pues no, entonces no, no, ¿qué hacer? O sea, pero puede haber algo porque yo estoy comprometido, más no capaz, ¿eh? Ah, bueno, no, pues vamos andando y mientras llegamos a mi casa pues nos miramos, ¿no? No, me pusiste a su gaje y cómo haces ir a tu casa. Bueno, ¿y tú qué? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? Pero, o sea, vives acá en Bogotá, ¿sí? Sí, acá yo vivo acá en Bogotá, pero yo soy de la tierra del Butifarra, del pescado, mami, así de Cartagena. Sí, ay, qué rico. A mí el pescado casi no me gusta, pero la Butifarra sí. Y Cartagena me encanta. ¿Me vas a llevar? Mami, pero ya está mi mujer, nieta, que le digo, pero no podemos dar un bote. Sabes que el pescado a mí me va a poder ir y ser negro es mi ventaja. Sí, espero igual que no me vayas a salir con sorpresas chiquitas o algo así. Ja, mamá, tú llegaste a Juan Dera. Bueno, eso espero. Me llaman el bola 8 en la casa, ¿viste? Está bien, ¿no? Pues... Mami, ¿será que yo te puedo incomodar un momentico? Lo cual es que voy a comprar una cosita aquí, si no te molesta, yo me puedo bajar un momentico. ¿Listo? Dale, no, tranquilo. Dale, gracias. Yo te espero acá. Uy, chicos, ese man está delicioso, es muy moreno, alto. La pinta huele delicioso, es así como perfiladito, tiene una barba. Uf, yo la verdad espero que este si no me vaya a desilusionar como el de la vez pasada. Espero que sí. Bueno, ¿y eso qué estabas comprando? Estaba comprando yo unos juguitos. ¿Unos juguitos? Sí, ahí para tomarnos ahorita. Sí, deberías de comprar como unos horse negros o algo así, más bien, ¿no? No, 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 no. Bueno, entonces llegamos, ¿cuánto es? Son 18,000, mami. ¿18,000? ¿Recibes tarjeta o un X de pronto? Sí, claro, transferencias también, sí. Sí, pero yo la verdad quiero pagarte de otra forma Y está así como con... Tú sabes, de pronto ya te imaginarás cómo No, pero no es la verdad, claro, porque me tienes confundido en todo el camino Hablándome y hablándome, pero háblame claro Con nosotros lo cuesta no es que nos hablen claro ¿Qué es lo que tú quieres? Hablarte claro No, tú ya sabes A mí no me gusta así, de una vez directico No, a mí me gusta que las cosas vayan pasando, vayan fluyendo Si quieres nos entremos al sótano de mi parqueadero No, mami, también se puso bien caliente Pero si tú quieres, dale A mí después con algo que me dale Vamos Bueno, yo creo que parqueas allá en el del frente, ¿está bien? Nos quedamos ahí un ratito No, mami, pero en la que vamos así, háblame claro Con un costeño y la verdad fue... Fue de lo peor, en serio Entonces quiero que me hagas sentir cosas diferentes Que me demuestres que los costeños sí son bien Que lo que hablan de verdad sí es No, mami, ¿por qué no le has dicho eso antes, ey? Pero ¿sabes qué, compadre? Me gusta la desbaratación El macho Esto ya está sudando, ey No, pues entonces quitémonos esto ya ¿Comenzamos de una? Me gusta Guau, no las creo Eso sí No sé, de pronto puede ser como más cómodo atrás, ¿será? ¿Dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos aquí? Sí, mejor que la azul ya te acababa en el suelo ¿Sí? Cinco minutos más tarde ¿Cómo me dice? ¿Qué? ¿Cómo me viste? ¿Qué? ¿Cómo me dice? ¿Cómo así? ¿Cómo me viste? Uy, no, qué decepción Más bien, ¿cuánto le debo? No, ¿cuánto le debo? ¿18 mil pesos? ¿Y lo extra? ¿Cómo que lo extra? No, ¿usted me dijo qué le parece? ¿Le parece que le tengo que dar extra con cinco minutos? ¿Qué? No, tomemos bien su plata Tome Ya, no le debo nada más